En El Salvador, la cifra de personas contagiadas con coronavirus se está elevando los resultados. Cada vez es más sorprendente, es por esa razón que los empresarios de la Ruta 38E están realizando campañas de sanitización en unidades del transporte público de pasajeros. En las redes sociales circula este video, donde se ha adaptado un dispensador de agua con jabón y sobre todo, alcohol gel. Cada unidad será sanitizada en cada viaje que realicen para tomar las medidas de prevención del COVID-19 en El Salvador. Nosotros ya estamos operando con pérdidas. Quiero comunicarles que el costo del viaje de nosotros es de 17 a 18 dólares aproximadamente y se le están haciendo 6 dólares al viaje, 7 dólares. Ya estamos como poniendo nuestra cuota. De igual forma, desmintieron el posible paro de labores que se decían en las redes sociales. Sí, fíjese de que legalmente nosotros no hemos parado por amenazas, sino de que la situación es de que hemos bajado un poco, quizás en un 30, 40% hemos bajado de la constancia de las unidades en la calle debido a que hay pocos usuarios. Estas son las medidas que han implementado en la Ruta 38E. Con imágenes de Diego Serrano, para RTV Noticias, informó Astrid Estrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!